i muy buenas gente tal como estamos bienvenidos un día más a total lugar jammer 3 y vamos a continuar aquí la campaña de arcaón en nivel de dificultad legendario bueno a ver tenemos esta batalla junto a el miaoujin y la estaba analizando va a ser muy jodida de hecho estoy con bastante miedo porque tiene 13 unidades tiene 10 unidades de proyectiles y tres unidades de artillería nosotros somos nargel es decir estos cabrones tienen 23 de velocidad para cuando llegan al cuerpo a cuerpo así de acribillados bien es cierto que nuestra suerte es que están con escudo pero aún así va a ser muy complicado me jodería mucho perder este ejercito porque además tengo buenos niveles de algunos rangos y me jodería muchísimo pero la veo muy complicada creo que vamos a mandar en primera línea de estos los vamos a perder porque es que los van a poner a tiros finos pero me jodería muchísimo perder a los bárbaros o guerreros del caos ya de margen porque están cerquita de poder subir a elegidos va a ser muy complicado estaba viendo aquí las magias que tenemos con este tipo y quitando la el sol púrpura de seros el resto no son así magias de área con lo cual no sé creo que la estrategia a seguir va a ser mandar este tío aquí en el medio a ver si se apelotonan y podemos no se de alguna forma con esas magias en área hacer daño la cuestión es que claro este tipo tampoco es inmortal todavía porque no está en nivel 20 con lo cual podríamos perder también a este señor y me jodería después de lo que nos ha costado acenderlo con lo cual batalla bastante complicada el mapa tampoco nos favorece es decir es un mapa sin bosques y nada con lo cual estos van a tener rango y visión limpia para acribillarnos a tiros en fin bastante complicado vamos a darle porque no tenemos salida pero pero toda punta que vamos a comer mucho robo así que y bueno vamos a ver además es muy bien si fuese un general así genérico es decir que si metemos a este tipo en el medio del ejército de ellos sería se transforma en dragón y nos da candela sí que es cierto que antigrandes sólo tienen a esta unidad de alabarderos pero claro es que todo esto me va a pasar a proyectiles a nuestro general así que bueno no sé tenemos que hacer un ruso lo que pasa que es que hacer un ruso con dar del así que vamos a poner todo lo extenso que se pueda esta línea este va al caballo sí vamos a ver grupo número uno grupo número dos grupo número tres con este podemos de hecho vamos a hacer lo siguiente vamos a meter a estos dos tipos por ahí a ver si por lo menos los podemos echar contra a ver no los puedo meter aquí pues voy a dos aquí estos me jode también porque es que los de hecho estos igual los podríamos haber tendido ya caballeros del caos no creo que necesitan rango 8 está el 7 me jodería un montón tío porque ya tendríamos caballeros del caos vale vamos a reforzar los flancos de hecho vamos a meter los flancos por aquí y este detrás de los y este detrás de los campeones ahí tendríamos estos aquí y estos otros aquí todo esto un grupo fijación y que sea lo que Dios quiera y ahora aquí está aquí en el medio así que nada a ver estos les quitamos una escaramuza y les ponemos de cuerpo a cuerpo porque los quiero lanzar contra los los proyectiles iniciamos y al turrón este que empieza a disparar este que se va acá bueno aquí mismo y este de alto bueno que se va aquí volando estos aquí ya vamos a intentar no perderla vamos a intentar no perderla la artillería de ellos creo que nos la cepillamos vale vamos con con este tipo aquí oye que lentitud creo que es porque están trabados unos con otros que han empezado hoy juntos ahí te veo perfecto bueno estos han llegado por lo menos al combate vamos a este aquí este aquí la historia es que si llegan al combate como estos no tienen así gran los han los han reventado la dotación bueno la verdad es que lo hemos anulado a la artillería a ver a ver porque este está pillando no me jodas que se pire que se pire que se pire que se pire hostia pero pírate hijo de puta que se pire que se pire pero que se pire aquí vale nos hemos anulado la artillería bueno vamos a coger a estos y lo que vamos a encontrar a los artilleros de la unidad y se nos pide la retaguardia completamente y éste se va a recuperar luego de vida tío pero bien hace tiempo que lo estás pillando no me jodas recupera el no va a morir 5 4 3 2 1 recuperate no me jodas vale se ha recuperado pero me toca los cojones este tipo de desgaste me toca muchísimo los cojones me parece bastante justo este tipo de situaciones pero bueno se ha recuperado pero vamos en el límite límite bueno pero no puedo volver al combate pensaba que nos iba a costar llegar mucho más esto lo vamos a perder los ejendros pero o sea no me importa estamos muy bien estamos extremamente bien la verdad para como habíamos empezado vale vamos a convocar esta unidad de ejendros para que nos ayude aquí si le da los nervios de jade pues oye bien vale revienta este calentro por favor perfecto estos que salen aquí estos iba a decir que sigan porque no son rápidos pero los trolls siguen siguen más rápidos en teoría vale vamos a meter este aquí estos que salen aquí perfecto vamos a meter a me oír vale estos han caído genial así que nada vamos a ayudar por aquí vale métete otro de estos y por aquí baja ayuda por favor vale estos que persigan por ahí que se dan hacia aquí este como va está está de aquella manera hostia podemos mejorar esto también podemos meter esto la verdad que este tiene un montón de habilidades y se me ha olvidado completamente tío me ha allí no le baja la puta vida vale vale este es que le han reventado al cañón pero bueno vamos a ganarla esto es cabrón se recupera vale esto es cuánto le quedan tres algo en esta unidad de bailes teros perfecto ojo que le están metiendo al 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 que era ahí no está bien 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 nuevamente baja aquí por favor estos van a llegar que se van hacia aquí perfecto perfecto estos estos de hecho vamos a perseguir aquí vale genial a ver este pavo ahora que se va aquí listo la verdad que los campeones son duros de fofones y con todas las tecnologías que hemos investigado lo va a tener complicado para para pagar con ellos vale perfecto vale estos troyes por favor aquí vale bueno por aquí controlado estos que persigan perfecto estos están parados de hecho estos me gustaría que salieses a perseguir un poco de hecho mira vamos a hacer lo siguiente estos tendrán que perseguir por aquí y estos también aquí y aquí perfecto están temblando aquí con el liderado pero bueno creo que lo conseguimos creo que victoria creo que victoria es exactamente queréis perseguirme a la puta espérate vamos a ver si podemos ir con este a poco de alguien esto es por aquí perfecto vale cuántos tiene por aquí 8 es lento de pofones cuánta tiene velocidad este bicho 72 y por qué tiene esto qué lento es el puto bicho bueno vale necesito una mira más para que pueda así perseguir bien vale perfecto vamos a ir pasando esto así rápido y yo uno vea pues si tienes uno hago estos vamos a ir intentando bajarle la vida poco a poco cuántos quedan aquí a por estos estos a por estos y estos ya han acabado por ahí vale hostia hemos matado bien no quería tío pero bueno bien vale solo hemos perdido la unidad de géneros así que bueno muy buena noticia la verdad 8 me quedan 4 bueno 3 2 1 o sea bien 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 pensaba que iba a comer mucho más rabo pero bastante mal la verdad bien no estremos al ejército entero pero casi y esta pues bueno me duele pero no tanto al final desde el caso absoluto no me ha dejado transformarla en nargel con lo cual me la pela un poco la verdad me la pela un poco y derrotar a mi ojin es una gran victoria así que muy bien malo fex el putrido te la has sacado encima de la mesa si señor bueno hostia 2.000 almas tío 15.000 pavos 9.000 de experiencia el reamastecimiento es importante pero es que 500 almas más y este está corriendo quien ha comido mucho rabo han sido ellos bueno bueno vamos a pasar esto rápido porque si no ojo porque tirión está fuerte 3 ejércitos aquí de casi 20 estándares está fuerte no sé qué tendrá por el resto del mapa bueno por cierto tengo que ver cuántos turnos me queda para poder sacar a village y que comande las fuerzas de tench malofex el pudrigo emboscada frustrada bueno no importa defensa contra cargas experto defensa huerva huerva todo el ejército de señores está de puta madre que se trae la leyenda se moviliza vale empieza la gacería tan destruida village listo para servir mira si antes lo digo compasión ya tiene el devastador genial bueno pues a ver flartrass te vuelves a ir a la nevera y traemos a village que por cierto me he fijado si el si el mod de resetear esto está ok es que fíjate que puta mierda de pero que puta mierda es esto vale paciencia paciencia es que no puede estar peor me acabo en la puta transformación tradición de tench que ni lo tenemos me da puta mierda de verdad vaya puta mierda en fin en lo que hay vamos a sacarnos este y y no podemos reslutar porque ya tenemos del resto hasta 4 unidades entiendo que es lo que se puede tener el máximo bien bien bueno no se a ver ojo porque esto nos declaró la guerralla arcaón vamos a ver este supongo que lo irá efectivamente y probablemente no llegamos a él no vale pues no vamos a quedarnos iba a decir emboscada tampoco llegamos pero bueno ya estamos en tierra con lo cual tendremos más movimiento bueno vamos a ver como como tenemos los asentamientos también pero los asentamientos están bastante seguros nos estamos preparando para meternos contra Grimor recuerdo así es este creo que le estamos trayendo este vamos a dejarlo por ejemplo aquí en emboscada 25% emboscada este pavo hostia interesante 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 vale este lo traíamos a recuperarse a nuestros territorios porque había pillado un poco vale a ver aquí malo félix el putrio este es el ejército de nargen con lo cual le podemos dar el flatulento y estos son de nargen ¿no? si vale pues le podemos dar el flatulento por supuesto y el resto de momento vamos a dejarlos mientras no nos los perdamos vamos a dejarlos vale vamos a ver este hombre que le estábamos subiendo tía la hoja legal la acera dormida y hostia está subiendo tres nueve bueno tenemos el conducto arcado estos dos me gustaría subirlos pero creo que teniendo estos que bueno tío devuelva al atacante el daño cuerpo a cuerpo sufrido que bueno y este que bueno también si tío no podemos perder a este a este tipo no me jodas bueno esto para subirlos era rango siete al menos están cerca y este era rango ocho mira este lo podemos subir ya hostia que bueno caballeros del caos de nargel y con lanzas ¿cuál es la diferencia? la bonificación de carga estos tío más defensa vuelvo a cuerpo más ataque los dos son eficaz contra infantería lo que pasa que claro este es más para combate prolongado y este es más de choque voy a coger el de lanzas que cojones escudo de bronce armadura quince hostia armadura ciento treinta bueno tenemos a nuestro primer caballero del caos de nargel o el primero porque en el ejército de narcom tenemos caballeros del caos pero bueno feliz feliz y contento vamos a ver vamos a trincar a estos victoria decisiva perdería esto no me jodas hombre bueno tenemos estos para que ayuden y entretengan un poco a esta gente así que vamos a jugar vamos a ver si con suerte les cuesta un minuto y medio reforzar así reventamos esto rápidamente y lo que vamos a hacer es dejar a la guarnición que se choque de frente es decir que haga la primera carga y después nosotros vamos detrás bueno vamos a ver cuánto es un minuto y un minuto cuarenta de puta madre no podía haber estado mejor vale uno dos los campeones me están volando una pasada es que la verdad que con las tecnologías están chetísimos los drones están empezando a coger bastante fuerte la verdad se ha dicho dos tres voy a poner esto en el medio cuatro y cinco vale este de momento me gustaría que me disparase y estos tipos los quiero guardar en principio no quiero que pillen mucho porque están tocados y me jodería muchísimo perderlos no, 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 no no me dispares no me dispares no me dispares cobre de puta vale vamos a dejar que nuestros refuerzos vengan eso es este ahora sí que puedes disparar y ahora vamos a avanzar hasta aquí por ejemplo esto es por ahí atrás y listo este va a volver más rápido tenía que haber venido aquí cerca porque podría haber metido un sol purpura que si va a hacer bastante más daño pero bueno vamos a ver si por ejemplo lo voy a meter aquí ahí se lo pone habrá más ¿dónde está el cañón? no, si quiero roger vale cuidado porque esto me da mucho este cañón bueno volvemos aquí vamos a ver si se me recarga lo del sol purpura porque aquí estaría muy rico de meter vamos a entrar estos ajedros aquí perfecto aquí tenemos esto para reflejar el daño y los ajedros se han sido a la artillería que brutal bien creo que ya hemos formulado la artillería con lo cual puede venir bien estos y estos por favor ya aquí rush y este por favor aquí de hecho parate ya allí tú curate y esto le empieza a disparar vale vamos a traer a estos caballeros buen la puta como como lo que sea hostia que buenas o sea si pasamos a evitar el rango de los artilleros de la guía que me están poniendo fino filipino como la madre le los parió vale ya nos ayuda aquí hasta que llegan estos ya verás tú que risas si no se pueden meterle a este por favor te la gracia mucho vale y estos que vuelvan y meten estos otros de purpura que si hay que sacrificar a esta gente me suda los cozones bueno esto es por detrás ya que choquen hostia que salgan que buen metido suel salganse por favor salganse y este si le pueden meter por ejemplo aquí pues cuanto mejor y estos salgan quiero ver a estos caballeros que lentos son la madre que los pariós cuánto tiene esto de verdad si parece que van hojas me grabó en la puta 36 de velocidad pero pero vamos si van a caballo que caballeros son jesus vale estos aquí por favor he dicho este vente a por la general vale vamos a hacer esto los caballeros que no se ve donde pueden estar ahí vale vale perfecto eh aquí por favor esto y esto estos que persigan por aquí O el pedo, por favor, el pedo Toma, pues Me encanta hacer el maquete Vale, perfecto Saltea, ahí lo suelo al espíritu Vamos a ver si le podemos pegarle el disparo por este lado aquí Y estos quizás puedan empezar a ir a ayudar a las persecuciones Perfecto Vale Vale, pues victoria, ahora solo nos quedan los gigantes De hecho Para, porque vas a hacer más daño Vas a hacer más fuego amigo Que otra cosa Vamos a quedar aquí Y listo Bueno, necesitamos perseguir porque estaban en marcha Así que grandísima victoria, la verdad Uy, qué bueno Bien La verdad que me había preocupado, eh Cuando me atacó Miau Jean Estos podrían haber subido un nivelito Este está bien Este está bien Destila bien Bueno Vamos a coger más almas A pesar de que quizás esta reposición Vamos a coger la reposición Que no son tantas almas Y hemos farmeado bastante salvo en la verdad Ojo Que tenemos a Malofex El pulmido nivel 20 Con lo cual ya este es inmortal ahora Eh, me puedo Me puedo relajar un poco más No mucho, pero sí un poco más Vamos a meterle el licor Ácido Y este Que está muy bien, la verdad Perfecto Nos podríamos quedar aquí ya Hostia, no es nada 95% ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué de repente ahora tenemos? Ah, vale Que habíamos elegido este regalo Y atributo a acechar a todos los ejércitos No me acordaba de esto Por eso creo que no hemos sufrido tantas bajas Creo que ha sido por eso Que no hemos sufrido tantas bajas antes Vente aquí Que vamos a atacar después esta puerta Y vamos a abrir Vamos a abrir la lata, eh Por aquí, por la puerta del dragón Vamos a empezar a atacar a que oye Vale, este que aguante por favor un toro aquí No hay nada que podamos ascender Así que nos estamos Estos por aquí vivían Este por aquí vivían Eh, teníamos a Vela Cor Y a Azubar Que ya no es Azubar Que es Flar tras Arrogantis No me acuerdo el nombre que tenía Este era A ver Creo que era Azubar Azubar algo así Ah Arrogantis Mira, me gusta lo de Arrogantis Vamos a dejárselo Vamos a dejárselo Vamos a dejárselo A ver Tenemos estos tipos aquí Que pillarían bastante En caso de que nos quieran atacar Podríamos destruir Bordelox O podríamos venirnos a Montfort A estos cuándo les quedan Oh, han recuperado a Overred Que tiene estos cuatro asentamientos Algo del imperio Sí Ah, creo que podríamos ir Espérate Ahora los tiene escuadrados Amiga Los tres cuadrados ¿Cómo está? Se ha recuperado Más o menos Vale, el acerador Y estos Los podemos ascender A ver si Vale, van todos los de escudos Porque yo Lo que quiero Es que aborten Para que lleguen a los elegidos Esto los podemos ascender No falta un radio Esto los podemos ascender Allí De hecho Debemos ascenderlos Y esto sería Rango 6 Vale Esto los podríamos meter De ajedros No estaría mal Hostia, a pesar de que tenemos Un montón de ajedros En este Y hacia este equipo En este ejército Pero bueno Bien No perdemos a nadie Si perdemos a los ajedros De Nargel Y a una de Perrillos Este tiene un caballero Esto es un puto Coñazo De batalla Me apetece jugar No me importa Perder esos De aquí perdemos a alguien Almas Vamos a coger El reabastecimiento Vale Yo voy a dar un trade Por derrotar al caballero verde Pienso yo Pero bueno Vamos a atacar Este Y ahí estamos Corriendo Vale Nivel 20 Para este también Es importante Así que Este también Otro que Podemos relajarnos Un poquito más Que no lo vamos a perder Vale Metemos este Para devastadora Que por cierto Este ya va en devastador No Si Vale Este no estaba mal subido A pesar de que cambiaría Algunas cosas Y lo vamos a cambiar Cuando active el mod De De resetear los puntos Pero Pero bueno No ha estado tan mal El village Está Una puta guerra De verdad Village Es un desastre Total Pura Las maguerias Vasagre Letal Eh Hoja Letal Village A su vídeo Relaciones Diplomáticas Con guerreros Del caos Demonios Los hombres Bestia En osca Ejercito El señor Como es interesante Este ahora La verdad que village Me da un poquito igual Como lo subamos Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a poner aquí Porque igual aquí Este capullo Se ve de arriba Se fue como La emboscada Y nos echamos Unas jajas Vale a ver Aquí no hemos acabado Faltan estos dos De la correcta Uno de estos Y te puedo reclutar No he dicho nada más No he dicho nada más Vale Pues venía aquí Si este Por favor Que se lo gasta Aquí No perdemos nada Y no perdemos nada Pues listo Almas pocas Vamos a cogernos Si quede Un raro Este cimiento No tenemos nada Vamos a coger La experiencia Hostia Pero también Se aquí A la cual le coge Que hay Nivel 20 para The Doctor Bueno es una puta Lerra de Vale Vale Pues este Lo podemos subir También Listo Y listo Bueno Vuelve A subir De nivel Le ponemos El producto Alcado Y vamos a darle Elegido Corre Vamos a mejorar La armadura La traición De Zench La traición La traición De transistor Ojalá Y Ojalá Y Yo Y Y Y lion Y Y Y Y Y Y rápidamente revisar estas fortalezas como están hoy estos han salido a los dos puntos bueno estos en teoría vienen a ayudar vamos a decirle que defierta esto vale a ver tecnologías podemos respirar ya podemos este de puta madre y por cierto esto nos daba un regalo más que es este que no lo hemos completado a ver qué podemos dar para para correr a todos los personajes hostia no está mal a todos los personajes o sea no tiene que ser los personajes de córner no está mal pero bueno y lo que me gustaría empezar ahora es a rellenar los días hostias pero hay que pensar muy bien porque creo que en cada ejército sólo voy a meter seis unidades de estas desagradores me gustaría dos demás tienes del caos 2 y quizá podríamos meter un devorador de almas o quizá lo aseguro quizá dos en lugar de uno templetero templetero y esto es el cañón de cráteres vale esto pensar que eran los desagradores que van montados vale pues así va a ser va a ser dos devoradores de almas todos desagradores y los más tienes vamos a comenzar con los desagradores para que vayan cogiendo nivel así bien y listo y éste se lo daríamos a azúcar que tampoco podemos meterlo hasta que no vea aquí a tierras aliadas así que nada bueno y ahora sí mejora de construcción pues trabajado disponible de la pela esto también y listo aquí hemos subido lo que había que subir también este 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 ojo que este me da pasta este que podríamos meter quizá aquí nada que ayude la fortaleza roja nada aquí tampoco y aquí tampoco vale listo ya está pasamos y seguida seguida bueno este capítulo está bastante bien comparado con otros nos hemos pegado bastante el problema de que si nos pegamos con greenware probablemente cole que va a comenzar a crecer también y con la que estaba ya bastante no se vea mal verá una buena oportunidad para confederarlo pero bueno confederarlo pero bueno temor de los dioses el temor de los dioses tributo de los vasallos o la verdad que me da un poco igual esto vergüenza buscada frustrada listo para servir esto donde estaba tío vale este lo metíamos aquí este está en guerra con nosotros porque este cabrón está en guerra ah porque debe ser va espérate este no es vasallo nuestro si porque está en guerra con nosotros si debería ser vasallo nuestro vamos a ver como osa estar en guerra con nosotros y no podemos no podemos hablar con él esto es el ídolo hoy al juego si quizás se la ha ido la valla muy bien con el parche pero no puede ser o sea no puede ser aquí necesito más más de estos al final también esta gente la podemos acceder a caballeros ya no me preocupa tanto entonces por este que sigue aquí al 90% a ver si si como un poco de ramo esto se me ha ocurrido por aquí no he llegado no cambio de la puta vale vamos a poner una negociación de emboscada a ver si se confía un poco y listo con este lo mismo es que tiene muchos ejércitos que se están separando se están dividiendo la verdad que meterme en guerra con con si igual ha sido un poco coñazo pero bueno vale listo por ahí vamos a intentar acabar con el imperio me pasa que me gustaría recuperar un poco vamos a Marienburgo a ver si nos podemos recuperar un poco y a este le podemos meter ya los los desagradores vale vamos a ver oprah está a tope hemos dicho estas las hemos puesto ya a construir para que esté a tope este por favor le falta un turno este está en que nivel nivel 14 hostia con este hay que tener cuidadito que como como no hagan muy bien las cosas vamos a intentar nuevamente quedarnos ahí en emboscada ojo 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 vamos a hacer dos de choque dos de dos más cuerpo a cuerpo rango 7 vale no es el 8 es el 7 vale a puta madre bueno a ver aquí vamos a hacer esto esto y esto y por aquí todo lo que hacer y por aquí está la mía el rastro va un poquito igual este está casi 100% con lo cual en el siguiente turno realmente ya podemos venir aquí a atacar a Gringor la agarra con Gringor me da un poquito de miedo pero bueno hay que hacerlo vale señor no movido oye por favor no va a ver ahí quien más no hemos movido a Malofex vale que lo vamos a dejar ahí mejor construcción puesto avanzado puesto disponible listo no pasa más turno y y Bueno. Hostia, seguimos en guerra con Mata Se me olvidaba Mata Bueno, en realidad estamos en guerra con Mata Con Este Con Bloodborne Casting También tenemos varias guerras por ahí, cerquita Aunque bien es cierto que no No se animan a atacarnos Así que de momento bien, que nos den un poquito de paz Pero quizá deberíamos sacar otro ejército por ahí Bueno Los esclavos incorruptos de la región Del Clan Wolder se resisten Se niegan a someterse a los dioses oscuros Debemos castigarlos sin demora Delegar acción Experiencia de bonificación Para Backpack No sé quién coño es este Este es un Es un señor escape, lo entiendo yo Puño de hierro Uff Bueno, prefiero edificios dañados Pero edificios dañados en dónde Emboscada frustrada Emboscada frustrada Eso que tenemos 90% Parece que Emboscada frustrada Parece que el caos No va a emboscar a nadie Con lo cual Vamos a parar de insistir Con las emboscadas Porque por lo visto Da igual el porcentaje Que tengamos Que no va a buscar a nadie Vale ¿Qué tiene este? Es un buen ejército ¿Eh? Parecen barbaros Quizá Quizá no sea la mejor opción Vamos a quitar Estos Vamos a meter Estos y estos Y estos Campeones es súper importante En los ejércitos Porque la verdad Que están muy tochos Los campeones Hijo de puta Y es que esto Vamos a estar jugando Al gato y al ratón Con esto Y va a ser Una puta mierda Vamos a intentar Otra emboscada A ver si suerte Bueno a ver Hace tiempo Que no se ha arcado En batalla Y la verdad Que me apetece Me apetece Que les de candela Un poquito a alguien Bueno La emboscada Ha sido frustrada Pero estos Se han retirado Con lo cual Quizá Se me vuelvan a la cara Aquí Victoria pírrica Mira Autoresolución Y ahora estamos Ojo Indesmoralizable Vale De puta madre Vale Vamos a darle Ahora el sello De enfermedad Y ya A este Lo tendríamos Bastante Completito Joder Este señor Vamos a A meterle Un poco más De coraza Y listo Vale Estos Eran en rango 8 7 En rango 7 Perdón Y estos En rango 8 Si no me digo Bueno Si Bueno Están cerquita Están cerquita Vale Este ejercito Va a ser muy lucho De verdad Vale Bueno Va a ser la hora De meternos En guerra Con 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 este Capullo Así que nada Vamos Vamos a darle Podría Ganar Un dinero Pero Diente de oro Bueno Diente de oro Ya estamos En guerra Con ellos Se lo devolvemos A nuestro Masallo Devote de corno 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 Eh Este es hechicero Vamos a hacer Que este ejército Pertenezca A causa Opa Que pertenezca A causa Absoluto Esto se va Vale Vale Fuf Bueno Este Que va No Espérate A esta Hay que meter La magia Mientras no te Me hagas De resetear Vamos a De habilitar La magia Porque Es Milich Joder Podríamos Intentar Jugador Aquí Este Nos Le pillamos Tan south Mira que bien Resistencia A los proyectiles Y habilidad Estandarte Maldito Que no se Que voy a Quiero decir Vamos a meterse A la estadounidense Perfecto La verdad Que de algo Ahora tenemos Un porrón Vamos a A meterlo Aquí Para que se Recupere Más Vale Y este Tipo Si bien Que tragos A este Ya con Magia Pero bueno Es Milich O sea Es que Milich Tiene que Tener magia Principalmente Tiene que Tener magia Milich Bueno Listo Por aquí Esto Los he Movido Ya O No 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 Nada O Que puede Recientarse Este Por allí Campeones Sin duda Y Aunque Me joda Bastante No puedo Quitar A este Es que Tener No se No lo Tendré Otra vez, caballeros Vale, ahora Este tipo Eh... Espérate, esto nos puede acender, ¿no? Uy, qué bueno Vale, a ver, este Podemos crear dos de choque Estas dos de choque Hostia, podemos tener re-vintacranios Qué bueno, ¿qué necesito? Arranco 8, tío, yo a acender estos Pesadito, eh Bastante pesadito, pero bueno Vale, listo, listo Vale, así se queda corto Bien, bien Eh... Qué me quito de aquí, a ver Quizá los perros A pesar que me lo dieron bien para perseguir Pero... Pero quiero empezar a llenar estos dos hermanos Vale, este listo Y este listo también ¿En serio que el emperador Consigue coger la roca de ahora? De nuevo Vale, bueno, por aquí Resuelto Por aquí también resuelto Y ahora Hemos declarado la guerra A Grimdor Le hemos dado ya Esto a nuestro Vasallo Vamos a seguir Bajando Y este hombre Tiene que atacar En la vida Vamos a arrasar No me interesa ocupar Y ahora Tiene que ocuparse Nuestro Vasallo Para nosotros Y a este Este es hechicero ¿No? Sí, vale Este... Vamos a seguir Por el corto Vale Vale Ahora que te lo he visto Realizamos Que hay gente Que ya lo dejo 57 minutos La verdad es que se me ha ido Se me ha pasado volando Este capítulo Pero ha estado bien Este capítulo Me ha gustado bastante Hemos jugado bastantes batallas Bueno, bastantes Creo que dos sorpresas Pero... Pero bueno Vamos a ver ahora Esta gran con Grimor Cómo se van a poner Las cosas que me imagino Que se van a poner Bastante jodidas Pero bueno Por otra parte También estoy curioso Todavía con el desafío final El decedario final No sé lo que nos va a salir Creo que desactive La de los agravios Y la de los La de los elfos Quizá los agravios Podría haber dejado Los elfos Y que me incomodo Un poco más A ver, Valguia En algún momento Te voy a declarar la guerra Pero bueno Bien, te lo acepto Volvemos a ser El rango de fuerza Número Lo habíamos perdido No me acuerdo Con traje Pero bueno Gente Esto es lo que hay Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Like para saberlo Si no Un dislike Cualquier comentario Es bienvenido Y si no estáis suscritos Al canal Os invito a hacerlo Como siempre Muchísimas